Muy bien, buenas tardes, estamos aquí con Edna, con Alejandro y Quindío Antorero en Buenavista Quindío. En cámaras tenemos dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cómo te sientes Edna? Ay, emocionada. Muy bien, un pasito adelante por favor. Ahí está muy bien. Cuéntete a la mujer, ¿ok? ¿Corriendo a toda? Sí, lo que tú puedas. Lo que vas a toda. Los tres primeros pasos son difíciles, pero después vamos a poder correr con ganitas, ¿ok? Listo. Muy buenos, seguros. Listo. Uno, dos, tres, Edna, vamos con ganas. Corre con ganas, Edna, vamos. Corre con ganitas, vamos. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Corre, corre. ¡Ahhh, qué ché! ¡No, no, tranquilo! ¡Ahhh, espectacular! ¡Ahhh, espectacular! ¡Ahhh, espectacular! ¡Ahhh, espectacular! ¡Ahhh, espectacular! ¡Ahhh, qué maravilla! ¡Ahhh, espectacular! ¡Ahhh, espectacular! ¡Ahhh, espectacular! ¡Ahhh, espectacular! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!